Presidente, resultados. La economía. Y usted empezó hablando, me pareció interesante Luis Eduardo esa frase, dice una cosa es lo que uno quiere y otra la que toca por el tema, la realidad. La restricción presupuestal. La restricción presupuestal. En esa, ahí entra en esa ecuación el tema de la reforma tributaria, que ha recibido toda clase de críticas y genera una cantidad de preguntas. Ustedes, con su ministro de Hacienda, pues han explicado que necesitan la plata, pero hay mucha incertidumbre, presidente, en el sector privado. Dicen, mire, si se pretende mover la economía, ¿cómo se espantan los que están creando empleo y haciendo mover la economía? Esa tesis es una ideología. ¿Quiénes producen el empleo en Colombia? La mitad del empleo se produce por la misma gente. La mitad de la economía colombiana, la economía popular que usted ve ahí en San Victorino, en todas partes. Es informal. Es la misma gente sobreviviendo. La otra mitad de la economía, un poco, que llaman formal, está la inmensa mayoría compuesta de pequeños y medianos empresarios, sobre los cuales realmente nosotros no queremos poner los impuestos. Pequeños y medianos empresarios explican el 80% del empleo asalariado del país. Entonces, ahí no está el tema, ¿no? Es una ideología. Lo que pasa es que no tienen ciertos sectores muy ricos de la sociedad colombiana que le pongan impuestos. O sea, esas pequeñas y medianas empresas no van a sufrir en la tributaria. No van a sufrir, fuera de la transparencia misma. No se les sube la tasa de impuestos de renta, nada de eso. ¿Van a estar bien? Él, claro, el impuesto al patrimonio va sobre los ricos, sobre los más ricos de Colombia. Acabo de leer ahí en España que se va a plantear el impuesto a las grandes fortunas. En Estados Unidos es lo mismo, es los más ricos que han amasado unas fortunas inmensas. Aquí ni se hable de eso, que ya ni se la gastan ni los bisnietos. Si quisieran gastarse una fortuna diaria, ni los bisnietos se las gastan. Entonces, ¿por qué no un impuesto ahí para arreglar problemas de la gente más débil, más pobre? Eso es lo que queremos hacer en Colombia. Entonces, como nunca se había hecho una reforma tributaria en función de que los que más tienen, más paguen, que es lo que ordena la Constitución, sino que siempre, no, el hivo a la yuca, el hivo a la leche, el hivo a la comida, el hivo al aceite. Es decir, que los que comen, que somos todos, paguen, entre esos más duramente el que menos plata tiene. Como esa era la costumbre en contra de la Constitución, entonces ahora sí, no, que reforma tributaria tan mala, hay que hacer una marcha. No, señores, los más ricos tienen que pagar más impuestos, porque hay que lograr llevarle la comida al niño pobre y a la niña pobre. Esa es la paz. Pero esa reforma tributaria produce miedo. Uno escucha a la gente en la calle y algunos dicen, esperemos a ver qué pasa en el primer año del gobierno Petro. Otros dicen, no voy a invertir. Otros dicen, me llevo la plata para afuera. Pero ¿a dónde se la van a llevar? Eso de llevarse la plata para afuera, ¿a dónde la van a llevar? Aquí a Nueva York. Aquí en Nueva York se paga dos veces más impuestos que en Bogotá. ¿A dónde se la van a llevar? A Miami. Miami está entrando en una crisis económica profunda. ¿A dónde? A Madrid. En Madrid es donde se está hablando del impuesto a las grandes fortunas. ¿A dónde se la llevan? A Surinam. Tenga usted la certeza de que precisamente porque estamos viviendo una crisis económica mundial, con hambre mundial, con una inflación mundial tenaz. Son 2.800 millones de personas con hambre hoy en el mundo. No se había visto nunca antes. Esa realidad es la que hace que todo país está poniéndole impuesto a las grandes fortunas. Porque no es en los pobres, porque lo que había es crecer el hambre. Es en los más afortunados que hay en el mundo para poderle llevar comida a los pobres, a los que hoy tienen hambre. Esa es la realidad del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Colombia. Colombia, 30 millones de personas hoy tienen hambre. Eso nunca lo habíamos observado en nuestra historia. Es una realidad dantesca. Claro que se puede conmocionar el país en cualquier momento por eso, porque el hambre desespera. Pero tenemos que entrar a solucionarlo. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para que esos 30 millones de colombianos dejen de tener hambre? ¿De los que tienen hambre? ¿Qué es lo que siempre se ha hecho en el país? ¿O vamos a donde se ha acumulado unas enormes cantidades de riqueza, muchas veces sin producir? ¿O cuánta plata se han llevado a los paraísos fiscales? No son los productores de Colombia los que van a pagar los impuestos. Son los poseedores de tierras improductivas a través del impuesto al patrimonio. No producen ni una mata de yuca en 2.000 hectáreas. Esos sí tienen bonitas camionetas blancas. Pero no producen comida. Y la función de la tierra es producir comida. ¿Por qué no vamos a ponerle un impuesto a esa improductividad teniendo con qué? O, como se ha defendido en la reforma tributaria, al petróleo y al carbón. Si es que el petróleo y el carbón son propiedad de la nación. No son propiedad privada, son de nosotros, de todo el pueblo. ¿Por qué si el precio internacional se eleva, que toca elevar la gasolina por eso? Entonces, ¿por qué no podemos colocarle un impuesto? Porque es muy alto el precio para que podamos llevarle comida a la gente con hambre. Si es una propiedad pública. O en el caso de los privilegios y beneficios tributarios. Entonces, acostumbrados a que la secretaria paga los impuestos y se los retienen en la fuente, pero a él le dan es gavelas tributarias para que no pague impuestos. Porque un senador amigo le hizo aprobar en la ley un hueco tributario. Entonces, el trabajador sí paga, pero el dueño del capital no paga impuestos. ¿Por qué? Gracias.